La Universidad Rubira y Virgili somos la Universidad del Sur de Cataluña. Dotamos al territorio de una estructura de conocimiento con prestigio internacional y contribuimos a avanzar hacia una sociedad más justa y libre a través de la docencia, la investigación, la transferencia de conocimiento y la cultura. Lo hacemos gracias al valor principal de la Universidad, las personas. Tenemos 12 centros de enseñanza distribuidos por el territorio, además de centros adscritos. Disponemos de infraestructuras modernas y tecnología que facilitan la docencia y la investigación. Cada curso formamos a 15.000 estudiantes en enseñanzas de todas las áreas de conocimiento, que se ajustan a la demanda social y a las necesidades del entorno. En la URB se puede estudiar en grupos reducidos, tener un trato cercano con el profesorado, realizar prácticas en empresas y seguir una formación dual. La empleabilidad es una de nuestras metas. La tasa de empleo de las personas tituladas en la URB es de casi el 90%. Los investigadores e investigadoras de la Universidad son una fuente de atracción de talento y la producción científica que generan incrementa año tras año. Este dato hace mejorar el posicionamiento internacional de la URB. Aparte de las propias, también tenemos estructuras de investigación vinculadas. Para transferir a la sociedad la investigación, impulsamos empresas surgidas del conocimiento y la tecnología. Disponemos de programas de ayuda a la transferencia y organizamos actividades de divulgación del conocimiento. Somos una universidad con vocación internacional, con colaboraciones de investigación con universidades de todo el mundo. Un tercio de los estudiantes de máster y doctorado provienen de otros países y ofrecemos programas de movilidad en todo el mundo. Formamos parte de diversas redes internacionales, como la Alianza de Universidades Europeas Aurora, con la que compartimos la visión de influir en el cambio social a través de la excelencia académica y la investigación. En la URB nos comprometemos con el desarrollo social, cultural, económico y sostenible. Por eso formamos a los futuros profesionales, social y ambientalmente responsables y garantizamos su formación a lo largo de la vida. Velamos por el impacto social de la investigación y llevamos el conocimiento por todo el territorio a través de diferentes programas. Somos una universidad con un amplio programa de formación, una gran apuesta por la investigación y fuertemente implicada en el territorio. Generamos conocimiento y lo ponemos a disposición de las personas y de la sociedad. En la Universidad Rubira y Virgili estamos preparados para hacer frente a los retos de futuro.